Este es el desgarrador instante en el cual es hallada muerta Jessica Puccio de 44 años al interior de un hostal de Villa El Salvador. Todo ocurrió al interior del hostal Jamaica, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Micaela Bastidas. Su pareja Luis Fernando Arevalo, con quien estaba hospedada, llamó a sus familiares para alertarlos de la situación. Pero cuando llegaron, no supo cómo explicar lo que había ocurrido. ¿Desde qué hora está acá? ¿Por qué no le llevas? Hace una hora. ¿Y por qué no llevas una ambulancia? ¿Por qué no le llevas una ambulancia? Con su cabeza recostada, en la cama, sentada en el piso. Y yo le dije, mami, reacciona. Le dije, le está moviendo, pensé que ella estaba desmayada o había tenido un golpe, algo inconsciente. Pero cuando la volteé, miré su cara y ya estaba sin vida, ya prácticamente. Su cuerpo fue hallado dentro del hostal, con signos de haber sido agredida, según testigos. Hemos entrado y estaba la pareja, como tengo ahí en el video. Y le preguntamos qué le ha hecho a mi hermana. Y mi hermana ya estaba al filo de la cama, echada así, con su brazo, su cabeza acostada en la cama. La mujer llevaba aproximadamente un año de relación con Luis Fernando Arevalo. Según narraron sus familiares, la mujer era víctima de constante agresión por parte de su pareja. Cuando nosotros llegamos, él estaba así parado, mirando el cuerpo con otro señor, que al parecer es el cuartero. Y cuando el señor me llama a las diez y media, nosotros vinimos rápidamente. ¿Presentaba signos de haber sido agredida físicamente? Sí, tenía por acá todo morado. Es más, nosotros llegamos rápido y mi mamá parecía que ya tenía varias horas así. Su cuerpo está bien frío, ni siquiera tenía su color natural de ella. Este local ha sido clausurado de manera temporal por la municipalidad de Villa del Salvador. Hoy las investigaciones están a cargo de la Policía Nacional. Luis Fernando Arevalo, hoy permanece detenido en la comisaría del sector. Tenía escondido el celular de mi mamá y también su DNI de mi mamá. Y nosotros nos preguntamos por qué él habría tenido su DNI guardado y su celular guardado y un taxi ya ahí parado abajo. No sé qué ese hombre habría querido hacer con mi mamá. Una muerte que hoy deja a toda una familia en busca de justicia.